¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. En esta ocasión, el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Tenerife. Victoria 3-0. Volvemos a sumar tres puntos, por fin, que ya no me acordaba yo ni de cómo era esta sensación. Y sobre todo, empieza con buen pie el Pipo Baraja. Antes de meternos en salsa, antes de meternos en temas analíticos y demás movidas, quiero pediros un buen like, ¿vale? Un buen like ahí, si os gustó el partido, si os gustó el resultado, si visteis mejor en el equipo y en general, pues, si creéis que, oye, hay algo de esperanza, ¿sabes? Algo de volver a ver fútbol en el templo como ayer se vio. También quiero vuestras opiniones abajo en comentarios, muy importante, que opinéis, que valoréis, que me digáis que os moló. Aparte, que hoy el vlog va a ser un pelín diferente, lo primero, porque voy a meter vuestras opiniones de Twitter. Puse un tuit donde os pedía vuestras opiniones, o sea que, aparte de lo que yo diga, vais a ver lo que opina la gente por Twitter. Siempre que pueda hacer el vlog pospartido al día siguiente, pues, haré algo así, ¿vale? Pondré un tuit, vosotros podéis, pues, responder ahí y yo iré leyendo, y iré, bueno, pues, diciendo, oh, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cosas así, ¿vale? O sea que por eso se va a alargar un pelín más el vlog. Pero creo que también mola porque vosotros tenéis más, digamos, importancia en el canal y participáis de forma activa. Aparte, os voy a poner también la reacción a los goles, porque hicimos directo viendo el encuentro, ¿vale? Yo tenía que estar aquí en casa, tenía que estar currando unos movides con el ordenata, y entonces hice directo reaccionando al partido. Os recortaré los goles, os los pondré, los veréis, y bueno, espero que os mole. También os quiero decir que el miércoles jugamos contra el Granada. Sí, lo primero, antes de dar un paréntesis, maravilloso, jugar de domingo por la tarde y que te ponga un partido de miércoles cuando los partidos se van a repartir durante toda la puta semana, incluyendo fin de semana, pero no, ponen el Sporting de miércoles. Tenemos que bajar hasta abajo de España, pero vamos a ponerlo de miércoles. No vamos a ponerlo de jueves, de viernes, o ya no te digo de fin de semana, no, hay que ponerlo de miércoles, pago el TV, grande, Tebas, gracias, Tebas, por tan maravilloso, no sé, un detallazo, tenemos entrenador nuevo, pues vamos a ponerlo ahí, que tenga una semana, en cosa de semana y media, que tenga dos partidos y sobre todo uno contra el Granada, que ya es rival directo, partidazo. Que hay una puta mierda al horario y que hay una puta mierda que no nos da tiempo a descansar casi y a preparar. Tutiu, Tutiu, Tebas, los temas de Tutiu, Tebas. Sin más, os voy a poner eso, vamos a ver la reacción a los goles del Sporting Tenerife, para que veáis cómo los vivimos en directo, y empezamos con la movida. Enroscame a echarlo. Vamos, Nachín, que buena. Vamos, Carmonizer. ¡Vamos, Nachín! ¡Vamos, Santos! ¡Piraña Santos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Piraña Santos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vaya jugadina de Carmona con Nacho! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Minuto 5! ¡Ni minuto 5, minuto 4! ¡Piraña Santos! ¡Revuélvemela, Papu! ¡Vamos ahí, chaval! Flip exagerado. Vamos, bien, bien. Vamos, Robert. ¡Qué bien! ¡Aucharlo! ¡Aucharlo! ¡Charmonizer! ¡Charmonizer de mi vida! ¿Qué acabas de hacer, Carmona? ¿Pero qué acabas de hacer, Charmonizer? ¡Charlica de mi vida! ¡Qué pedazo de mirlo, papá! ¡Pero qué golazo! O sea, vaya golazo que acaba de meter Carmona. ¡Vaya auténtico golazo que acaba de meter Carmona, chavales! Impresionante, o sea, impresionante. No sé si lo haría posta, no sé si saldría sin querer porque era un centro. A ver. Yo creo que tiró el cabrón, en la ching, increíble. Muy bien Canella incorporándose el balón por dentro. Santos la pared perfecta. ¿Para Carmona qué? Hostia, tíos, que no clava con la izquierda de Vaselina desde fuera del área, chaval. Tócalo un pelín el portero, no lleguen a despejarla. Golazo. O sea, la Carmoniña. La Carmoniña de Charlo, hermano. La re que te mamó, Charly Carmona. Se la re que te mamó, hermano. Vaya golazo, en serio. Vaya golazo de Carmona, tíos, en serio. Si lo podéis ver después, en serio, buscadlo porque vaya auténtico golazo. Vaya golazo de Marinho. Ojo al bote. Un gol, chaval. Ahí va, Carlinos. Hostia, qué taconazo de Carlinos. Hostia, qué golazo, chaval. Vaya asistencia. No, no fue Carlinos, fue Rubén. ¿Fue Rubén o fue Carlinos, tío? Igual fue Rubén. Fue Rubén, fue Rubén, fue Rubén. Joder, qué taconazo, chaval. Y qué bien muy. 3-0, hermano. Vaya golazo, chaval. Hostia, a ver, la defensa, evidentemente, están con 10, minuto 88. ¿Quién fue? Ah, no, fue Rubén, fue Rubén. Fue Rubén. Buah, chaval, vaya taconazo, tío. No hay fuera de juego. Y qué golazo de Moy, chaval. Eh, en serio, chavales. La asistencia de Rubén García. Ahora mismo, no. Y era mano, además, eh. Era mano, además. Qué golazo, chaval. Qué golazo, chaval. Bueno, pues ya lo veis. Así vivimos el directo. Estábamos del chill, del frío ahí, comentando. Pin, pan. La peña iba entrando de un equipo, entraba de otro. Y la verdad que, bueno, pues un directo relajado. Porque empezamos muy pronto marcando. Un golazo, ¿vale? Un golazo. Y luego, bueno, pues realmente en Tenerife... Sé que hay mucha gente en el canal de Tenerife. Tenéis que permitirme que diga esto, pero creo que fuisteis flojísimos, ¿vale? El partido contra Sporting. Muy flojos. Prácticamente en ataque nada. Un gola nulado por fuera de juego. Bien nulado. Pero es que luego el resto... Yo no tuve esa sensación de otros partidos de decir... Hay madre que nos van a marcar. Hay madre que nos van a empatar. Hay madre que nos pongan a ganar. Sinceramente creo que el Tenerife fue bastante, bastante flojín, ¿vale? Con todo el respeto del mundo, evidentemente. Porque, joder, no tenéis la culpa a los que sois aficionados. Pero yo ya lo que vi, ¿vale? Analizando el planteamiento. Juan Rodríguez, de lateral derecho. Salíamos con Alex y Barba. Por la izquierda, Canella e Isma, ¿vale? Los dos en la misma banda. Los dos, uno por delante del otro, rotando. Sobre todo, en principio, era Canella e Isma por delante. En el centro, Bergantinos, ta, ta, ta. Nacho Méndez, pa, pa, pa. Moviendo el equipo, hermano. Nachín, increíble. Banda derecha para Charlie Carmonizer, que hizo un partidazo. Y arriba, doble delantero, Chepu Santos. Este equipo parecía otro. A mí no me vengáis con movides. Parecía otro equipo. Un equipo que estaba junto. Un equipo que mantenía las líneas. Que mantenía la presión que apretaba arriba. Que tocaba la pelota. Llamarme loco. Pero si pones un medio centro, como Nacho Méndez, que sabe mover el balón. Pues yo creo que el balón va a mover. Se no va a ser patadones, ¿vale? O sea, no va a ser volver a bombilla la de continuo. Aparte que tuviste un St-Povic. Que fue activo, ¿vale? No estaba ahí en plan de atirarse. Que era lo que venía haciendo. Hablando pronto. Lo que venía haciendo era atirarse. Atirarse y protestar y no hacer más. Y luego Santos, que un destructor. Increíble Carmona. Que para mí fue de los mejores del partido, ¿vale? O sea, metió un golazo. En el primer gol metió un pase a Nacho. Que lo deja para dar el pase de la muerte. Se ofreció mucho. Presionó... Yo creo que... Vi muy bien a Carmona. De hecho, está nominado para mejor jugador de la jornada por la liga. O sea, que si queréis, busquéis en el Twitter de la liga. Podéis ir a votar a Carmona, ¿vale? Podéis votar para que Carmona sea el MVP de la jornada. Y luego arriba, lo he dicho. Santos y St-Povic, muy bien. La banda izquierda me gustó mucho. En la banda derecha sí que no había tanta ofensiva en cuanto al lateral. Porque Juan Rodríguez, ya central, que estaba cumpliendo de lateral. Y no podía incorporarse al ataque. No lleve su rol. Pero lo hizo de puta madre de lateral, sinceramente. Para no ser la suposición habitual o la suposición natural, lo hizo muy bien. Muy bien. Muy serio. Tampoco tuvo especiales problemas. Muy bien, Juan Rodríguez. Ahora la pregunta del millón. ¿Esto que hay cosa de baraja o cosa de los jugadores que dijeron... Uy, que ya hicimos la cama para quien Herrera. Crack de cracks. Ahora con el entrenador no vamos a jugar. ¿Qué opináis? ¿Eso? ¿Y la salsa que yo os propongo? Yo creo que no hicieron la cama. Sino que simplemente Herrera optaba por un sistema más de destrucción. Más de decir, pues algo con Bergantinos y Sergio y a destruir. O con Bergantinos y con Alex Pérez. O yo qué sé, ¿sabes? O sea, a destruir, meter un gol, e echas atrás. Yo creo que el equipo no se echó atrás. Tal vez hubo un pequeño atismo cuando marcamos el primero y que parecía que nos derramamos. Pero enseguida sacó el equipo para ante baraja. Seguimos manteniendo la presión. Seguimos generando ocasiones. Y es que los... Es que en serio, el equipo... Yo veo un partido muy tranquilo. Muy fácil. Muy... No fácil en cuanto a decir, joder, estoy está tirado. No, un partido fácil de que no nos complicábamos, de que tocábamos, de que movíamos. Teníamos el balón, presionábamos juntos, defendíamos juntos, salíamos juntos. No sé, vi un equipo... Equipo. Vi un equipo que fue a hacer fútbol. Vi un equipo que me ilusionó. Al igual que creo que ilusionó a otro mundo. Sé que ya muy pronto, sé que ya el primer partido. Sé que ahora a lo mismo baraja coge, gano este partido y pierde nueve. Y volvemos a atar en la puta mierda. Pero, no sé, yo vi algo. Vi algo de esto que dices tú. Joder, si es que este equipo puede jugar a fútbol, hombre. Puede jugar a fútbol. Sabe jugar a fútbol y cuanto más en casa. Porque a lo mejor fuera no tienes eso. No dices tú, joder, estoy fuera, no estoy en mi campo. Pero es que en el Molinón tenemos que ser una auténtica muralla. Tienes que ser eso impenetrable. Tenemos el mejor estadio de segunda. Uno de los mejores estadios que puede haber en España a día de hoy. Un estadiazo centenario. Una afición increíble. Más de 24.000 socios. De media, más de 20.000 por partido en el campo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Es que en el Molinón tiene que ser un portín. Tiene que ser un portín. Pero bueno, me vengo arriba. Me vengo arriba porque ya os digo, me subió la moral. Me subió la moral. Yo no sé si el impulso también de los tres puntos. Que dices tú, joder, por fin sumamos tres puntos, coño. Que estamos otra vez enganchados arriba. Que tal la gente ya, joder, en plan de respiramos. Como que estás buceando mucho tiempo. Y dices tú, hostia, una bocana de aire. Una bocana de aire. Y esperemos que no lo tengamos que meter en la cabeza para abajo otra vez. Esa es mi conclusión. Yo creo que, bueno, luego los que entraron. Moi Gómez entró, marcó gol. Rubén entró y dio una asistencia de tacón. Dio una asistencia de tacón, papá. Ay, Rubén. Rubén y hijo. Rubén. Rubén, no me hagas esas asistencias de tacón que me enamoro, joder. Que yo me enamoro, tío. Que yo me ganes el corazón, tío, con esas asistencias de tacón. Y luego qué. Y luego qué, hermano. Y el tercer cambio que fue Carlinos Castro por este Povic. Que, por cierto, Carlinos Castro lo vi muy bien. Hizo una jugada presionando arriba. Se va presionando banda, cayendo a banda a presionar, recuperando el balón. Girándose y dando el pase. Dejó un pase de la muerte en el punto de penalti a Carmona. Tal vez a lo mejor muy fuerte. Tal vez ya llegaba cansado Carmona, que se tiró en Sega y la echó por encima de la portería. A mí me pienso que era Carmona, si no me equivoco. Ahora igual era Santos, pero creo que era Carmona. Y bien, bien Castrín. Bien que la gente que entre que ofrezca. De hecho, dos de los que entraron. Uno marcó y otro dio asistencia. Carlos Castro jugó bien. Este Povic jugó bien. Yo creo que jugaron todos más o menos bien. Barba remató 20.000 veces de cabeza a puerta. O sea, hizo 20.000 remates. Bueno, a puerta, en corners y demás. Uno de Álex que fue a puerta hizo un parado increíble el portero. Yo vi el equipo muy bien. Vi el equipo muy bien. Lo dicho, pies en el suelo, cabeza, concentrados. No lleva a hacer sepajes mentales ni mucho menos. Pero, joder, hay algo. Es que estos jugadores tienen que funcionar por cojones. Hay jugadores buenos ahí, joder. No te estoy diciendo que tenga que funcionar de Viguera. No te estoy diciendo que tenga que funcionar, qué sé yo, tío. El chandao. No, no. Dígote que tiene que funcionar el equipo, tío. Tiene que funcionar todos juntos. Y cuando vuelva Sergio, tiene que jugar Sergio a lo mejor 4-3-3. Pues con Sergio, con Bergantinos y con Nacho, tío. Poner esos tres de tu Bergantinos todo de cortar y Sergio y Nacho por delante. Y que aprendan. O juegues con el 4-4-2 en casa si te funciona y con un 4-3-3 fuera. Ir probando cosas, pero sobre todo tenerles ideas clares y que el equipo juega a fútbol. Me gusta lo que propuso el Pipo y me gusta ver que el equipo no se encerró atrás a lo achantado como hasta ahora. Momento de Twitter. Voy a abrir el tuit. Voy a ponerme a leer los tuits que me pusisteis. Vamos a hablar un poquitín de lo que va comentando la peña. Hay bastantes respuestas. Me gusta vuestra actitud. Tenéis el Twitter abajo en la descripción, junto con el Instagram, junto con el Facebook, todas las redes sociales. Aparte tenéis la tienda de Sirocco, que ahora son fiestas navideñas. Tenéis descuentazos tanto en el desgafes de sol como en la ropa. Tenéis desgafes exclusivos del Sporting. Mira, este es que están aquí. Viene con su caja. Hay customización por 100. ¿Dónde está aquí? Esta caja, desgafes, la funda, bien todo. Tenéis abajo. Entráis y con descuentazo por ir de mi parte, pues pum. A lo mejor salen, pues no sé si también por 20 pavos y desgafes. Que oye, un regalo de Navidad que a lo mejor te cuadra, te cuadra. Así que nada, voy a ver lo del Twitter que os comentaba y analizamos lo que opina la gente esportingista por las redes sociales. Lo primero, poco se está hablando de este fondo 102% navideños. Me lo hizo Tutiwale. Tenéis abajo también en la descripción su Twitter. Podéis ya decirle cosas bonitas. Y bueno, pues ya veis aquí también la foto de perfil que tengo. Esto para los inferiores, ya sabéis cómo funciona. Papu, no falta que os explique nada, ¿no? Eso es. Bueno, lo que hay 23 en Twitter. Vamos a ver lo que pone la peña. Y vamos a empezar aquí a salsear. Tenemos el tuit con las respuestas. Adrián Simón Lozano, méteme en el vídeo, Guaje, que te estuve viendo en el descanso, tu directo, en la foto que te pasé. Hostia, esto tengo que enseñárnoslo. Ahí tienes a tu tío Adrián Simón Lozano, arroba Adrián Simón 89. Buena primera parte, buenas sensaciones, tiempo de descanso. Vamos, Guaje, citaba en el templo, pero con el directo abierto en el móvil, ahí. Puliendo todos los datos, like a vos, pero apoyando el contenido. Así que puto amo, hermano, puto amo, hermano, puto amo. 100%. Después de esta primera opinión ahí de tu tío Adrián, lo mismo tenéis que seguirlo en Twitter o ir a dar un buen like a ese tuit. Seguimos con Corzo Gonca, que y troleador nato, ¿vale? Y moderador del canal, se le puede permitir este tipo de actitudes, porque, pon, yo destacaría la gran realizada por Barral. La gran realizada por Barral, no, no, pon, la gran jugada, la gran parada, la gran chilena, no, la gran realizada, en general. Y Mere estuvo sublime atrás, Mere, ¿vale? Al que a mí más flojo fue el Pichu y Kini a la grata. Bueno, pues Corzo, un saludo, crack de cracks, no serás tú el más crook del lugar. Tenemos por aquí a tu tío Diego Botamino, ¿vale? MC Freestyler, un crack de auténticos crooks. Me gustó mucho el cambio de juego que vimos. De momento, lo poco que lleva Baraja le pongo un 10. Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. Digamos que la primera le salió bien. Ojalá el resto siga así. Pusha Sporting. Pues ahí tenéis la opinión de Bota. Si queréis seguirlo, porque si os mola el tema de los gallos, batallas de rap y demás, pues podéis seguirlo, que está metidísimo ahí a tope, compitiendo a nivel nacional. Ahí a fuego. Un saludo, Bota. Y nada, vamos a seguir un poco más abajo con Heitor. Que pues yo destacaría sobre todo la presión que hicimos sobre el rival los 90 minutos del partido. Y las parades que hacían unos jugadores con otros al... Y las paredes, ¿vale? Y las parades, las parades, no, las paredes, que se te coló ahí una bucal de más. Que hacía unos jugadores con otros, así llegaron los tres goles. Pues mira, sí, precisamente lo que hablábamos. El primer gol, una jugada muy buena de Carmona con Nacho, que dio el paso atrás. Y Santos lo clavó en un ángulo que no había ni hueco. En el gol de Carmona también hay una combinación que luego tira la cuchara. El gol de Mo y Poy un taconazo que viene de una jugada muy buena tocando y demás. O sea que me gustó, bien. Luego Darío con las gallinas que entran por las que salen. Bien, Darío un crack de cracks. Aitor también un crack de crux. Alcabi. Que esta vez hubo actitud y resalta la actitud de mayúscula. Es lo menos que se puede pedir. Que te comas el prau y aunque pierdes, pues sales del campo contento y no avergonzado de tu equipo. Bueno, en caso de haber perdido. Porque recuerdo que ganamos, ¿eh? 3-0. Espero que estemos a tiempo. El verdadero duelo es el miércoles. No nos chupemos la... todavía, ¿vale? Recordamos que el miércoles haremos directo, ¿vale? Directo reaccionando al Granada Sporting. No lo olvidéis, os avisaré por Twitter e Instagram, pero no lo olvidéis. Sandro Nacho Martín pone aquí... Muy bien, pero quiero ver cómo el equipo continúa, ¿vale? Pues muy bien, pero quiero analizar más partidos. Bien. La actitud de los jugadores es una vergüenza que no corrieran así siempre, dice Bugo. ¿Vale? En plan de los jugadores hicieron la cama a Paco Herrera. Puede ser que sea lo que estaba queriendo decir. Fernández Lárgate, o sea, Lagarder RSG nos dice... Intentamos crear algo de juego, pero luego salieron un poco más ultradefensivos. Un poco más ultradefensivos, ¿no? Un poco más defensivos, no ultradefensivos. Un poco ultradefensivos. La verdad es que me gustaría que salieran a dominar incluso fuera de casa, pero para eso no se puede especular. Necesitamos a Sergio como el comer. Solo con él tendremos oportunidades. Ilusión. Saludos. Bueno, hombre, yo considero que Sergio evidentemente lleve una pieza clave, pero joder, se vio que jugó bien Nacho con Bergantinos. Evidentemente, Sergio lleve... Vamos, todos sabemos quién lleve Sergio. No falta que os venga a decir yo ahora aquí y Sergio lo van a presentaros, porque lleve un auténtico estándar del equipo. Pero bueno, oye, tampoco como que no se puede hacer nada sin Sergio. De hecho, tenemos que hacerlo porque todavía no está bien. Fruki, Fruki 3-3. Yo creo que jugó muy bien y dominó. Y yo creo que lo hará bien Baraja. Saludos desde Málaga. Puxia Sporting. Bueno, pues Fruki desde Málaga nos comenta que, bueno, confía en Baraja. Marino Peijo. Salieron a por todas Carmona y Santos los mejores. Bueno, en realidad todos, pero ellos un poco por encima. O sea, destaca la actitud de Carmona y de Santos. Que bueno, está bien, lo que hablábamos. Carmona hizo un muy buen partido y Santos siempre ha comentado Santos. Álvaro García. Hicieron un partido muy equilibrado en todas las zonas del campo y siguiendo así pueden llegar lejos. Puxia Sporting. Bueno, pues Álvaro García que nos comenta eso. Que bueno, pues equilibrado. Y que, joder, pues que estuvieron bien colocados en el Proud. Jonay Benavides. Conseguimos una cosa que llevábamos mucho sin hacer. Que era tocar el balón y dar más de dos pases seguidos. Yo ahí destacó mucho, mucho, mucho. Sobre todo a Nachín. ¿Vale? Nachín que yo creo que nos dio un poquitín de calma y un poquitín de cabeza. Y de, oye, tú date tranquilo ahí. Que ya me voy a ir al equipo. Pa, pa, pa. Jaime, 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 19. Muy buen partido, pero hay que seguir luchando así. Ahora, ganar al Granada. Objetivo. Ganar al Granada el miércoles. Es una prueba de fuego. Una auténtica prueba. Aprovecho para saludar a Kiki. Desde aquí, chavales. Que ya me dijo que no puede ir al campo porque trabaja. Pero bueno, un saludín a Kiki. Que seguramente se pasará a ver el postpartido de ese partido. No vi el partido, pero me alegro de que el Sporting haya vuelto a ganar. Mucho Betis y Pusia Sporting. Nos lo dice Miguel. ¿Vale? Un hermano bético que se alegra de nuestra victoria. No pudo ver el partido o lo que sea, pero se alegra de la victoria del Sporting. Adrián García. El equipo supo lo que jugaba con y sin balón. Me gustó lo que vi en el Molinón esta tarde. Volvieron a aparecer los que nunca tenían que haberse ido. Carmona, Moy y Barro. Entre otros. La aparición de Nacho, la vuelta de Alex y Canella. Bueno, pues destaca nombres propios como Carmona, Moy o Barba. Y que la aparición de Nacho, la vuelta de Alex y Canella. O sea que bueno, le gustó lo que hizo el equipo con y sin balón. Destaca en plan B a nivel de organización. Tenemos a Marcos Bernardo por aquí que nos comenta. Es el primer partido y hay que esperar un par de jornadas más para poder juzgar realmente a Baraja. Pero las sensaciones de hoy han sido muy buenas. Por primera vez en toda la temporada se ha visto que jugábamos a algo. Y a los jugadores se les vio motivados. Aún en Esperanza. Pues sí, evidentemente la esperanza tenemos que tener ahora mismo. Sobre todo la esperanza porque acababa de darnos un golpe de esperanza Baraja. O sea, es que no hay más. Es que hizo que la afición vuelva a creer y que se vuelva a enganchar. Y ver que el equipo no oye esa banda que vimos en partidos contra el Albacete, contra el Cádiz, contra yo qué sé, tío, contra 100.000 equipos ya. Que decías tú, pero qué y esto, que nos viene aquí todo el mundo a pintar la cara. Pues eso, eso y eh. Sobre todo, Esperanza. Raúl Santos, aceptable, pero tampoco hay que empepinarse que el verdadero partido es el miércoles. Diz Raúl Santos. En plan de, eh, está bien Baraja pero no me empepino, eh. Gana la Granada y ya me empepinaré. Bien hablado ahí Raúl. Yusef Martínez. Nah, no vi el partido pero con el Pipo en el banquillo eso debería ser un espectáculo. ¿Cómo jugaría el equipo? Grande Pipo, Pipo Baraja, entrenador del año, cojones. Diz Yusef. Así te lo digo. En plan de, no vi el partido pero con el Pipo confío 100%. Bueno, bien. Héctor Pulido 36 que nos dice. Me gustó bastante ya que me moló la manera de salir al campo de los jugadores y eso fue del Pipo Baraja. Un saludo, claro. En plan de que salieron con actitud y nos ponen la foto aquí de la unión nos hace fuertes. Que eso, vamos, lo que comentaba, el estadio, el Molinón tiene que ser un fortín. El afición con el equipo y a tope. Sergio, lo más importante es que la primera vez que veo al Sporting no se encierra después de marcar un gol. La primera vez que veo que el Sporting cuando marcamos nosotros no nos tiramos atrás. Va a estar ya de la mentalidad de equipo pequeño. Evidentemente esa mentalidad está muy equivocada porque nosotros somos el equipo grande. Nosotros somos el equipo que tiene el objetivo del ascenso. Nosotros somos el equipo que tiene la obligación de subir esta temporada. Porque los equipos recién descendidos. Granada, Osasuna y Sporting son los tres principales equipos que tienen por obligación subir. Lo primero porque vienes de la categoría superior. Y lo segundo porque son los que más presupuesto tienen debido a los ingresos televisivos y demás móviles. Y de hecho, como me fijé antes en la clasificación, quitamos los tres fuera. O sea, estamos los tres fuera de ascenso directo. O sea, bastante... No sé cómo definirlo, pero curioso cuanto menos. Que los tres con más obligación de subir estén los tres fuera. J y A. Manu, ta, 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 ta. Orden en defensa, juego en el medio fluido, sin ponerse nerviosos y pólvora arriba. Puxa. Así te lo dicen. En plan, atrás bien, en medio organizados y arriba a fuego. Daniel Gómez Blasco. Me gustó Baraja y Carmona. Ya volvió a estar como antes. Puxa Sporting. Bueno, pues ahí te lo deja tu tío Daniel. El Choming MG9 que nos dice, la presión cuando se perdía el balón y las jugadas en la banda derecha tocando rápido a uno o dos toques. Juego rápido de paredes que ya lo comentaba alguien también por ahí arriba. Y como último, Crespo. La celebración de Carmona. Algún Sportingista aún tiene la polla en la garganta. El problema no era Paco Herrera. Ahí lo deja. Ahí lo deja como colofón final. O sea, Daniel me gusta, que no lo había dado. Y ahí lo deja. Ahí lo deja. Estos son los comentarios de Twitter, los comentarios que vosotros me dejasteis. Los comentarios que vosotros quisisteis expresar dentro de los caracteres que nos permite la plataforma. Un poquitín vuestra visión. Y aquí los veis reflejados en el blog postpartido. Y ahora sí, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que dejéis un buen like, ¿vale? Ahí apoyando el contenido. Si os molen estos blogs. Si sois del Tenerife, mucho ánimo. Seguro que podéis hacer que esta situación se dé la vuelta y consigáis enganchar ahí unos puntinos para meteros en la zona de arriba. Y nosotros, el miércoles, partido contra el Granada. Partidazo. Final. Final de finales ya. Porque, o sea, quiero deciros, cuanto juegues contra los equipos de arriba, son finales todo. Y eso, vamos, impepinable. Hay que intentar sumar los tres puntos. Y si no, al menos, no perder para que no te metan golaverajes y movides de estes. Que luego sabemos cómo va lo de los golaverajes. Que lo echamos luego todos de menos al final de temporada. Así que nada, nos vemos el miércoles. Pues en directo estaremos aquí. El partido, si no me equivoco, oye por gol. Estaréis reaccionando los que queráis estar viendo el partido. Y teniéndome a mí ahí en el móvil o en el ordenador o lo que sea. Pues para que veáis lo que yo opino, lo que yo reacciono, lo que yo creo. Sed bienvenidos. Y si dejáis un buen like y os suscribís, pues de puta madre. Lo que os comenté, seguidme en Twitter, Instagram y demás para estar atentos a todo. Pusher Sporting. Volvemos a ganar. Pipo Baraja debuta con Victoria. El tópico por antonomasia en plan de entrenador nuevo, Victoria asegurada. Se cumplió. Y ahora gracias Tebas por casi no dejarnos descansar y meternos un partidazo de miércoles. Pudiendo haberlo dejado para el fin de relajadamente. Del chill, joder. Después del clásico, coño. Y... Bueno, venga. Nos vemos y os leo. Chao. Vájate. 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 ¿Cómo es, tío? Vájate. Vájate. Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado